Dios te bendiga, te habla el pastor Juan Miguel Rosario de la Iglesia Cristiana Casa del Alfarero. Por este medio quiero informarte que hoy dentro de 10 minutos, sí, 10 minutos, vamos a transmitir una enseñanza poderosa a cada uno de nuestros miembros con el tema lealtad y deslealtad. Ya hemos experimentado y hemos tocado diferentes pasos acerca de la deslealtad y ya pasamos a la etapa del engaño. Y ahora vamos a introducir la etapa número 7 que es la etapa de la rebelión abierta. Dentro de 10 minutos, conéctate para que recibas unas palabras de enseñanza poderosa. Dios te bendiga mucho. Shalom. Dios te bendiga.